Bueno, bueno, Wakanda por siempre. Cinefilos, ¿cómo están? Espero que muy, muy bien. Hoy, chicos, tenemos nuevo video de crítica y estaríamos hablando de Black Panther Wakanda Forever. Ya han pasado algunos días para que puedan ir a disfrutarla tranquilamente, así que debo decirles que en este video va a haber spoiler. Por favor, tengan muy en cuenta eso. Para quienes no lo escuchan, hay spoiler en este video. Así que si todavía no la han visto, pues bueno, vayan a verla. Ahora sí, chicos, ¿vale la pena ir a ver esta película? ¿Está demasiado aburrida, demasiado larga? ¿Qué es lo que pasa con esta cinta? Pues bueno, hoy hablaremos de esto, así que prepárense. Y dicho esto, mi nombre es Pablo Gómez y comencemos. Ok, cinefilos, pues bueno, la muy esperada secuela de Black Panther ya está en la gran pantalla. Esta nueva cinta sin duda generó mucha expectativa por saber cómo manejarían al personaje tras el lamentable fallecimiento de Chadwick Boseman. Y ya así de principio les digo chicos, esta película fue un bonito, un hermoso homenaje hacia el actor. Esta película nos muestra cómo Wakanda estaría de luto tras la pérdida de la Pantera Negra, que al no contar con un protector, el mundo estaría interesado en apropiarse del vibranium y otras fuerzas superiores del mar estarían cansados de la sobreexplotación y el peligro que representa la humanidad para ellos, ya que estarían buscando el vibranium en lugares que no deberían buscarlo. Es aquí donde aparece Namor y definitivamente es lo mejor que ha hecho Marvel desde hace muchísimo tiempo. Namor posee una historia perfecta y muy bien adaptada enfocándose en la cultura maya y dándonos un realismo muy imponente, donde él se hace conocer como Kukulkan y el dios serpiente. Una adaptación completamente perfecta y que ya les digo, este personaje tiene mucho por dar todavía en Marvel. Ahora, vámonos hacia el otro lado porque también tenemos la aparición de Ray Ray Williams que la rompe por completo y me parece otro personaje muy interesante de Marvel. Desde el primer minuto, Ray Ray Williams se gana el corazón de todos y es que ella se encontraría en peligro ya que sería la causante de crear una máquina capaz de detectar vibranium, lo que haría que la busquen para capturarla. Creo que detrás de este personaje puede salir una muy buena historia y aún más después de la conexión que tuvimos con Wakanda la verdad es que hay mucho potencial por ahí. Ramonda es otro de los personajes muy bien explotados en la cinta desde el principio, mostrándonos su gran autoridad como reina de Wakanda que tras su muerte provocada por Namor, Shuri reflexiona que Wakanda la necesita como líder. Shuri se convertiría en la nueva Black Panther quien tras tomar el líquido de la planta que daba vida a Wakanda que ella lo pudo recrear, ella se toparía con Killmonger en esta especie de renacimiento, haciéndole saber que ella va en busca de venganza y más no por honor hacia lo que hacía su hermano. Al final vemos a Shuri ya como Black Panther que la verdad es que no me enloquece, tampoco estuvo bien la verdad el diseño pero tampoco fue la gran cosa, tenemos un enfrentamiento con Namor y hasta ahí se acabó todo. Es que de verdad el final fue como que todo terminó tan pero tan rápido cuando estábamos en todo ese ambiente, en ese clímax de la película y fue como que terminó súper cortante. Se esperaba un final mucho más caótico o incluso un buen enfrentamiento digno de dioses pero como que Namor se rindió súper fácil. Yo sé, Namor tiene que seguir vivo para el futuro de lo que representa Marvel, para todo lo que se venga, para quizás algún otro proyecto individual, otra película de Black Panther, yo que sé chicos, pero realmente pensé que después de enseñarnos a un personaje tan poderoso como este, pensé que su final iba a ser más majestuoso, quizás más complejo, pero su rendición fue demasiado sencilla. Yo sé, hay motivos por ahí pero incluso para ser un antihéroe debía haberlo demostrado de una manera diferente. Por otro lado Shuri todavía no me convence como Black Panther, no sé, se me hace raro verla con el traje e incluso la empatía de este personaje quebró por completo en esta película a comparación de su primera cinta. Y sí, yo sé que es por todo lo que pasa en la película tras la muerte de T'Challa pero realmente no te conectas con la nueva Black Panther hasta que la escena post crédito te da una leve esperanza de un buen futuro para el personaje. Y es que al final tenemos la aparición del hijo del rey T'Challa quien habría estado oculto en Haití junto con su madre. Shuri se enteraría de esto y le daría alegría por cómo manejaron las cosas. Y yo también me alegré porque realmente Marvel nos da la esperanza de que Black Panther va a tener un nuevo personaje, un nuevo actor, vamos a tenerlo nuevamente por ahí apareciendo en algún otro proyecto y Shuri pues obviamente será otra Black Panther que esté por ahí y quizás veamos después a futuro su final dándole el manto al hijo del rey T'Challa. Por otro lado algo que también hay que decirlo es que Marvel, por favor, ¿qué está pasando con los efectos especiales? Hay momentos que se sienten unos malos efectos y sobre todo son debajo del agua. Se nota el esfuerzo por manejar una buena toma que hace muy notable la aplicación de efectos. Incluso el traje de Ironheart me parece uno de los peores diseños. Solo pongámonos a pensar, el traje de Iron Man en el 2008 se veía real, se veía increíble, a todos nos fascinaba, pero el traje de Ironheart en este 2022 se ve horrible, se ve muy falso. Por cierto, tenemos la aparición de Valentina Alegra de Fontaine, quien sería líder de SHIELD y es quien estaría reclutando a diferentes personajes para formar a los Thunderbird, que les recuerdo que ella ha estado apareciendo en diferentes proyectos de Marvel. Pero bueno, cinéfilos, en todo caso, a ver, la verdad es que la película está entretenida. Sí considero que es una de las más nostálgicas que Marvel ha realizado y me gusta eso, me gusta que haya jugado con los personajes. Traernos a Namo realmente ha sido increíble y lo han manejado de la mejor manera, mucho más realista y eso es quizás a donde tiene que apuntar Marvel. Hay que mejorar los efectos especiales, pero chicos, son detalles que realmente no van por ahí como para decirles una horrible película. Realmente vale la pena ir a verla a los cines y ha llegado la hora de calificar a esta película. Y en esta ocasión, pues sí, se lleva la estrella dorada. Como les dije, la película tiene una muy buena argumentación y eso es lo que vale la pena. Así que chicos, pues nada, en todo caso, como siempre les he dicho, esta es mi crítica y ahora me encantaría saberla tuya. ¿Qué te ha parecido esta película? ¿Te gustó, no te gustó? ¿La amaste o la odiaste? Cuéntame todo eso en la partecita de abajo. De mi parte, chicos, pues bueno, esto les quería contar. No olviden suscribirse, dejar su super like y conmigo será hasta la próxima. Chau, chau.